Ahora vamos al sorteo, porque lo prometimos la semana pasada. Ustedes recuerdan cuando hicimos el especial de Harry Potter. Comenzamos con esta serie de sorteos gracias a la gentileza de Adidas Originals. En este caso vamos a sortear el kit que tiene que ver con la ropa femenina. Recibimos un montón de mails, muchísimas gracias. Vamos a hacer el sorteo rápidamente. La pregunta que habíamos hecho era, ¿qué director mexicano había sido responsable de una de las películas de Harry Potter? Y la respuesta era Alfonso Cuarón, de Harry Potter y el Príncipe de Azkaban, justamente. Así que bueno, aquí va. Lo miro. Gracias a todos por escribir. Y aquí tengo un ganador. El director es Alfonso Cuarón, por supuesto, está muy bien. Y la ganadora es Belén Hortas. El mail lo mandó el domingo 24 de abril a las 3.52pm. Así que bueno, aquí está la ganadora. Y para esta semana tenemos uno para hombres. Un kit de Adidas Originals para hombres. Y la pregunta, la pregunta que deberán contestar tiene que ver con Rápido y Furioso también. La pregunta es, ¿cómo se llamaba la novia de Vin Diesel que murió en la cuarta entrega? Esta pregunta deberán responderla y pueden ganarse justamente un kit de Adidas Originals que por supuesto sigue dándonos muchísima ropa. Y le quiero agradecer las zapatillas de Star Wars, justamente, que estoy cruciendo hoy. Ahora las vamos a ver. Son zapatillas justamente que recrean a los dos androides de la serie de George Lucas. Bueno, vayan al cine, vean películas o alquilen DVDs o compren DVDs, pero que sean originales. Y como siempre les digo, que la fuerza los acompaña. Chao.